En el Callao, en el Miguel Grau, por la segunda fecha de este hermoso torneo, el torneo más difícil del mundo, tenemos que seguir arrollando a todos los rivales, ganando presión alta y muchos goles. Próxima víctima, Sport Boys. ¿Cómo están gente de fuero? Soy John, tu celeste favorito, aunque no quieras admitirlo. Otra vez aquí, en el sitio oficial de todos los hinchas, el canal que te habla sin medias tintas. Y esta vez, para un partidazo, un real partido contra el Sport Boys. Un equipo que promete, tiene buenísimo Jaldés. Un equipo con tradición e historia. El equipo más querido en el Callao, que está de vuelta, dicho sea de paso, en el Callao. Una localidad que siempre se le hace mucho a favor. Y más aún, se potencia cuando se enfrenta contra equipos como Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Pero bueno, un clásico moderno, le dicen algunos. Yo creo que este clásico, si se le puede llamar así, lleva ya mucho tiempo. Pero vamos al partido. Un partido que para mí va a ser complicado. Pero que Sporting Cristal tiene que sacar adelante. Sporting Cristal tiene la obligación de seguir demostrando que esa dinámica, esas goleadas, no son en mano. Son por el buen sistema de juego. Son por la calidad y la técnica y compromiso que tienen los jugadores celestes. Que no sea pan de un día. Que capaz se vuelva una tradición sana. Una sana costumbre. Hay que ganar. Hay que respetar al rival haciendo goles. Si le podemos hacer 4 o 5, hay que hacerlos. Así de simple. Ojo. Hay que respetar siempre al rival. Boy no va a ser un rival nada fácil. Pero, lo vuelvo a recalcar. Cristal tiene que seguir demostrando. ¿Por qué nuevamente? ¿O por qué año tras año? He llamado a ser uno de los protagonistas para ganar el título nacional. Y yo confío en mi equipo. Ojalá que Autorucho siga con la mecha encendida. Y quien sabe. Capaz se clava otro hacktree. Que Grimaldo siga repartiendo bien magia. Y ojalá que esa oportunidad. Si se le abre el arco y pueda notar. Mágico González. A seguir rompiéndola. A romper cinturas. A dar asistencias. Y por qué no. Más de un gol. Los que preguntan muchos. Josimayu Tun llegará. Está muy difícil. Te soy honesto. Muy difícil. Pero prefiero perder a Josimayu Tun. Este capaz la siguiente fecha. A perderlo en la pre-fase de la Copa Libertadores. Te soy directo. Pero bueno. Si es que juega Sosa. A demostrar y a callar bocas. Con un gol. Lo puedes hacer perfectamente. Tabara Casonati. A romperle. Y comer. Deborar todo ese medio campo. Y a repartir. Buen juego. La defensa. Todo balón. Y si es necesario. Una chiquita. Tú lo sabes mi hermano. El fútbol. No siempre todo es. Chocolate. Solís. A atajar de todo. A atajar de todo. Con mandar el equipo. Y darnos más de una salvada de gol. Laterales. Pasquini. Bueno. Y Lora. A romper esas bandas. Este equipo promete. Este equipo me ilusiona. Y este equipo tiene que ganar sí o sí. Así que dime tú. Cervecero. Chalaco. O futbolero en general. ¿Cuál crees que sea el resultado? Este día domingo. Soy John Celeste. Este es el futbolero. Y te leo en los comentarios. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.